Salimos por el mundo como usted y esperanza viva Celebrando, cantando, 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 cantando por la vida ¡Celebrando, cantando, 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 cantando por la vida! ¡Vamos a celebrar que Jesús en nuestro vida! ¡Celebrando, cantando, 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 cant Y esperamos arriba, y se libran de verdad, y se pierde en su bajón. Y Jesús le dejó aquí, y él estamos tratando, que Dios se la alabanza. Y vamos a decir, que Dios se la alabanza, y vamos a decir, que Dios se la alabanza. Pero estemos andando, luchando por la vida, y andaremos por el mundo con fe, y esperamos la vida. Celebrando, cantando, saliendo, cantando, por la vida. Andaremos por el mundo con fe, y esperamos la vida. Celebrando, cantando, saliendo, cantando, por la vida. Andaremos por el mundo con fe, y esperanza viva. Celebrando, cantando, 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 por la vida. Y esperanza viva. Vamos, Ale. Celebrando, cantando, 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 por la vida. ¡Vamos!